Me compraría un parco en tu ventana Para verte abrir los ojos con el sol cada mañana Pero tu estrella es tan lejana Que juro que me la guardo con dolor aunque me sangra Era como un sol cuando te tengo al ladito a explosión Una simbiosis tan perfecta en la ecuación Pero sé que ni me prestas atención Me daría tal vergüenza si te dieras cuenta ahora Que no puedo ni mirarte que lo quejo por completo Eres el centro del cosmos Mi universo paralelo me obligó a lo quejarte que te quiero Que te quiero Mi universo paralelo Por cobardeo porque hablas Y juras que en el amor nada, nada te falta Toma de tiempo en mi alma Que juro que me la guardo con dolor aunque me sangra Era el corazón cuando te tengo al ladito a explosión Una simbiosis tan perfecta en la ecuación Pero sé que ni me prestas atención Me daría tal vergüenza si te dieras cuenta ahora Que no puedo ni mirarte que lo quejo por completo Eres el centro del cosmos Mi universo paralelo Mi universo paralelo Me obligó a lo quejarte que te quiero Que te quiero Mi universo paralelo Que no puedo ni mirarte que lo quejarte que te quiero